Estamos en el móvil, mire, ya está llegando Antonella Ríos, hay que vivir su candidatura de reina para el festival de Villa del Mar al día de la cuarta. Pero hay que recordarles que esta limusina es una limusina presidencial, ahora la tiene en particular y no se ha usado desde la época que se casó Cecilia Boloco, estuvo el Papa, el Papa fue a los segundos de su llegada a Chile y ahora la tercera persona que la ocupa, por primera vez Antonella Ríos, mire que se ve hermosa. Está acompañada por nuestro general, hicimos nuestro panelista Felipe Abella, así que en estos momentos, mira, oye, si pueden abrir, claro, que preciosa, que estampa. Uy, bueno, están saludando. Mira, ahí ya se ve Felipe Abella. No sé si me escuchan, pero estamos con la cantidad de Antonella Ríos. ¿Quién es ese hombre que está saliendo? Es la inscripción, su candidatura, quieren tener la cuarta, Antonella, sensaciones. Estoy emocionada, veo que hay un marco de periodistas, gráficos, estamos todos muy atentos, contentos, muy nerviosos. Ahí estamos, vamos, vamos a ir a increíble la candidatura de Antonella, particular y especial. Es bien espontáneo lo que está sucediendo acá muchachos. No sé si me escucha Víctor. Sí, por supuesto que te escuchamos Felipe. ¡A saludar a Antonella! ¡A saludar a Antonella! ¡A saludar a Antonella Ríos! Lo que está sucediendo, Víctor, es bellísimo esto que está pasando, muy cuidado. Y es Antonella, nuestra candidata. ¡Puito, qué te pasó? Te queríamos sacar. Felipe, ¿dónde salió toda esa gente? No sé de dónde salieron todas esas personas, no te digo que son más mayores de edad, no como el Felipe. Están todos controlados. El joven también es mayor de edad, en eso estoy. ¡Ay, ya está eso! Increíble la gente que da aquí. Oíste, no sé si estás, se está dando. ¿Qué está pasando acá? Ahí va la reina, miren la reina. ¡Es Antonella! ¿Puedes tratar de pasarme hacia donde está Antonella? Sensaciones, emociones, Antonella. ¡Mira, por favor, el despliegue! Antonella, la más bella, solo quiero hacerte ver estrellas. ¡Guauito, te queríamos sacar! ¡Ya voy, después! ¡Mira a Antonella hoy, qué bien baila! ¡Víctor! ¡Han preguntado mucho por ti! ¡Antonio Boganovic! ¡Un hombre violento! ¡Mándale un abrazo! ¡Qué guapa la sonora! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira allá arriba, mira, mira! ¡Uy, como a Chile también, mira! Oye, acá no se ve así, no está en el panel, ¿ah? Ahora, allá está llorando alegría. ¡Han preguntado también por Novela Giles! ¿Qué dicen? ¡El mejor trasero! ¡Comentan por acá que fue en algún momento! ¡Antonela 2013! ¡Antonella, la más bella! ¡Uy, qué bien baila, Antonella! Quiero hacerte ver estrellas. ¡Míralo, míralo! ¡Antonela! ¿Qué le pasa? ¡Antonela! 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 ¡Nuestra candidata para el Reino Festival de Viñalmar! ¡Qué precioso se ve! ¡Son todos mayores de edad! ¡Son todos mayores de edad! ¡Dejó el listón bien alto! ¡Ese espontáneo es lo que está sucediendo! ¡Cayeron unos lagrimones también! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoy me can... ¿Qué? ¡Está botada! ¿Quedó sin respiración o sin audio? ¿Qué se viene ahora, Felipe? ¿Qué viene ahora? ¡Como reina! ¡Ya vemos que hiciste una presión! ¡Continuando con el programa! ¡Sí! ¿Qué viene ahora? ¡No sé! ¡Se quedó mudo! ¡Se va a elegir! Pero mira, ahí podemos observar como la prensa de inmediato fue a conversar con Antonella a pedirle sus primeras impresiones de este show que debe ser Conti, si tú me ayudas uno de los más elaborados por lo menos de este año primera candidata que se prepara y hace como un show importante de los que yo he visto Completamente porque las otras candidaturas la verdad han sido bastante fome solo han llegado con los animadores apoyando ¡Estoy abierto! ¡Oli! ¡Vinimos reír! ¡Mira, mira! ¡Claro! ¡Oli, oli! ¡Oli! En cambio acá Maravillosa Antonella guapísima en limusina ¡El micrófono! ¡Es nuestra bellosa! Parece que es el... ¡Un grupo de baile! ¡Dejo el pistol super! Ahí ellos están ingresando el día de la cuarta en la televisión oficial de esta candidatura María Conchita Alonso ¡Todo en una mujer! ¡Un poco de Catalina Guerra! Oye, van a ir a hablar con el director de la cuarta ¡Claro! Ahí tienen que llegar porque tienen una pequeña reunión con el director de espectáculo Cristian Méndez también ¡Qué orgulloso estaría Guillermo Zurita Borja de ver que este año la candidata reina es Antonella Ríos ¡Belleza de extinción! ¡Qué figura! ¡Guillermo Zurita Borja! ¡Qué contento y orgulloso estarías! Felipe Avello ¿Tienes lista la canción ya para lanzar a la candidata tu creación? ¿La canción está lista? ¡Antonella, venga! Perdón, está muy difícil trabajar acá no los escucho ¿Qué me dicen? Es que acá te pregunto si tienes lista la canción que preparaste para Antonella para su campaña Así es, Víctor hay una bella tonada rescatando lo que es el folclore nacional no sé si es momento ahora de entonarla la situación es muy difícil trabajar acá por favor, disculpa permiso Nadie te está haciendo nada Felipe Se me quedó la candidata No hay nadie No hay nadie haciéndote nada Es difícil trabajar acá la expectación periodística Nadie te está haciendo nada Y vamos a proceder ahora a inscribir a la candidata Pero por favor silencio en el estudio Vamos al siguiente momento Oye, ¿quién es ese vino que está al lado de la canela? Escuche, mire Conti, por favor Esa no es el tema de hoy ¿Michael Bull? ¿Qué? ¿Escuchas a Michael Bull? Ojo es el verdadero Ahora En el marco de la inscripción de la candidatura de Antonella Ríos Michael Michael Sufrir Qué afortunado eres Michael Bull Comienzas a reaccionar Bull Estás erecto Bull Antonella Ríos Candidata reina Intrusos 2003 Finesa Un espectáculo Cuidado Antonella Mayor de edad Por tanto Podemos hacerle lo que queramos Sin duda este año Intrusos ha puesto la cuota de elegancia distinción Bublé Noto que te pasan cosas Bublé Erecto Bublé No te culpo Bublé ¿Cómo se llama ese el señor que está cantando Felipe? Michael No, por supuesto Él es Michael Bublé Grande Suflé Oye, y él está cantando de verdad Está cantando en el minuto Todo real Todo real Es contáneo Bubuito Te queríamos sacar Roldán El próximo año Roldán Tú toca a ti el próximo año Roldán Felipe ¿Por qué no entrevistas Es Antonella Ríos Felipe ¿Por qué no entrevistas a las caderas de Antonella que parecen tener vida propia? Es verdad Creo que no más fue Excelente idea No van a dar declaraciones a las caderas Ahí está Muy buena interpretación Y ella está comentando Está cantando ¿Verdad? Está jugando ¿Verdad? ¡Qué momento estamos viviendo! El primer análisis es que es imposible no fascinarse con Antonella y que es la única soy buen humor que existe en este minuto en nuestro país Un aplauso para el señor que está interpretando a El Fulé Nunca había visto esto Mike El Fulé El verdadero No como el ordinario de Pérez Este es el verdadero Este es el verdadero ¿En serio? Estás selecto Suflé No te culpo Yo también lo estoy Yo también lo estoy Felipe Le dieron un beso Felipe Te perdiste el beso Está tuyo Está repartiendo besos a Antonella Quiero ir a ver los tapes después Amigos de la prensa Vamos a pasar ahora a la inscripción Pero antes nos habla la candidata Antonella Ríos A ver Gracias Quiero agradecer a todos ustedes que están aquí a toda la gente que conozco y a los que no conozco también me gustaría conocer Quizás puede ser por ahí que el día el día sábado o el martes reparta piquitos para todos ustedes No sé Si quieren Si no quieren No Estoy contenta de participar como candidata a Reina de Viña Viví 7 años en Viña Conozco la Ciudad Jardín y estoy cansada porque ya tengo algunos años más encima Así que voy a inscribirme ahora en este momento y desde ahora ya comienza mi candidatura oficial a la Ciudad de Viña Gracias Vamos 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 Va a ser sin duda la Reina A ver Felipe ¿Quién continúa entonces? Ahora pasamos a la inscripción ¿No? Ahora pasamos al momento de la inscripción de la candidata ¿Quién está? ¿Está el director de la Cuarta o el editor de espectáculo Cristian Méndez o Sergio Maraburín? Está el mismísimo Guillermo Zurita Borja que nos va a atender ¿Cómo no está? El fantasma falleció Felipe hace muchos años él fue el creador de este torneo Imagínate dejó a alguien a cargo Evento de la Reina Vamos a pasar al momento de la candidatura Permiso, permiso En este momento es Antonella Ríos la que inscribe su candidatura Como está Antonella la más bella quiero hacerte ver estrellas Felipe ¿Puede presentar al señor Sergio Maraburín y al director de la Cuarta? Voy a firmar la candidatura para candidata a Reino Tiene un eslogan y tiene un eslogan El eslogan es el siguiente Por rica y buena tela vote por Antonella ¡Bravo! Ese es el eslogan Nunca había firmado un compromiso Lo vas a hacer ahora Primera vez Es como casarse Sí Firmas tu compromiso con el señor Maraburín Sí ¿Casado o Maraburín? Casado Maraburín El bígamo No, no es así ¿Cómo le pregúntas el casado si no hay que estar esperando a Maraburín? Mírala Una mezcla entre María Conchita Alonso Rafael Acarrán Tiene todas las anteriores reinas ¿Ah? Qué orgullosa estaría Silina Gómez Guillermo Sorita Borja en este momento De Dina Gómez Mi abuela Así tenía el cuerpo Dina Gómez en su momento ¿Qué pasa esta creó de la señora? Mira, ahí está la firma Ya que ya Está firmando Por rica y buena telas La candidata es espontánea La candidata es natural y espontánea Es así, es así Está bien, está bien Vamos de nuevo La candidata no sabe escribir Pero bueno La candidata sabe muy bien escribir imprenta y caligrafía Cuaderno de copia A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Por rica y buena tela Vota por Antonella Buenas con velar con Antonella Ya Ya está haciendo papel de reina Por rica y buena tela vota por Antonella Muy bien Gracias Qué momento estamos viviendo Qué momento estamos viviendo Y esto certifica Que es Antonella Características Que la harían Poseedora del Cetro A Viña 2013 Es muy linda De verdad que El show que hizo es muy importante Y lo fundamental de este concurso Es un concurso de popularidad No es de belleza Por supuesto que Llegamos igual Así es Las dos características Buen punto Muchas gracias Buen punto Vamos a continuar Vamos a continuar con el programa Sí, sí, sí Felipe, te puedo hacer una pregunta Sí, por favor José Miguel te está escuchando No Felipe, escúchame Antonella te está escuchando Sí, lo que pasa es que como votan los periodistas de repente podría ser como una especie de primera encuesta a las personas que están ahí a ver quién les pareció Antonella Porque como son ellos los que van a votar Un sondeo Felipe A ver cómo está el ambiente Un sondeo Un sondeo Mira Lo que se está produciendo ahora es una sesión fotográfica espontánea En que Antonella está posando para los gráficos para los distintos medios de comunicación Tendencia especializada Acabo de saludar a una ex O sea, no se llama la ex Hubo algo ahí una vez en un baño químico ¿Cómo está? Nació ya Bueno Problema tuyo No, no, no Esa es cosa mía Está Antonella posando para los diversos medios Y vamos ahora con el siguiente momento Porque esta noche Perdón, esta noche este día es de momentos Vamos con el siguiente momento Tantos programas que hace Felipe No te preocupes Ahora viene la canción Viene un momento muy especial Yo quiero decir antes que que todo que parta de esta maravillosa melodía porque es una melodía maravillosa para que ustedes disfruten Él es mi generalísimo de campaña De comillas Pero de generalísimo de campaña Y esto Estuvo Estuvo interpretando en realidad creando esta canción durante casi cuatro meses Así que tomemos conciencia un poco de que el trabajo que ha sido realizado por este ser humano que se llama Felipe Adello Seguramente es una canción Toma nota Toma nota Silvio Rodríguez Antonella La más bella Quiero hacerte ver estrellas Antonella La más bella de este año serás la reina del festival Antonella 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 Quiero que seas Quiero que seas La reina del festival Con tu cuerpo de gatito en celo Eres la musa de Felipe Avello Antonella 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 La reina del festival Antonella es madre es mujer Antonella yo te quiero contener Antonella 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 A la mujer debemos respetar nunca golpear a la mujer nunca no golpear nunca a la mujer siempre respetar Raga Muffin Será la reina del festival Antonella 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 yo te quiero poseer contener y tener será la reina del festival Antonella ¿Qué piensas de la canción? Esta ha sido la canción creada por Néstor Bueno y de esta manera finalizamos lo que fue la ceremonia de inscripción de candidatura de Antonella Ríos una mujer mayor de edad por tanto podemos tener la libertad de acceder a ella si así ella lo decide Antonella por Riqui Buenatela vote por Antonella ese es el eslogan creado y craneado por siglos de los siglos Felipe me escucha Antonella ¿Cuál es el compromiso que va a tomar Antonella? Compromiso nosotros vamos a estar atentos a todos los requerimientos de los periodistas y ¿sabes qué? como siempre no es un momento especial y particular que haga que yo quiera hacerles la pata en particular a los periodistas en general me caen bien mis dos hermanos son periodistas yo estudié periodismo antes así que sé de qué se trata este tema voy a estar siempre disponible para todas las preguntas y para todas las fotos que necesitemos voy a ser una más y finalmente voy a ser como soy y como me siento una del pueblo soy una más solamente no soy ni particularmente más importante ni menos importante sino que soy una persona lo más espontánea posible vamos a tratar de hacer también algunas visitas algunas zonas de Valparaíso principalmente para la gente que perdió sus casas no solamente actividades que sean para figurar y para hacerse la simpática sino que de verdad que tengan un aporte y una ayuda y la promesa para el piscinazo con espuma de afeitar en el marco de los 10 años que se cumplen de la película Los Debutantes así que bienvenido y ya estoy preparando psicológicamente por lo menos para aquel momento maravilloso pero se le va a salir el piscinazo si se tira Felipe puedes repetir el himno ya para irnos con el himno puedes repetir la canción Antonella 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 una canción más preciosa Víctor y una canción con un tremendo contenido la gente regaló una lírica muy preciosa una preciosa mentira Felipe puedes hacer el sondeo por favor para terminar un pequeño sondeo vamos a hacer un breve sondeo a ver si de verdad Antonella tiene opciones o no Antonella 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 Ríos Antonella Ríos envidiosa señora Antonella Ríos bien sube linda vámonos votamos la alegría del colega es algo increíble exquisita me queda aquí me queda me queda en este testimonio vamos de nuevo ¿qué te parece Antonella Ríos? vota por Antonella Antonella Ríos Antonella Ríos preciosa sube vamos ganando así como vamos con este pequeño sondeo en boca de urna le puedo decir Víctor que es Antonella Ríos la reina la reina que lo doy boca de urna Antonella primera vez nuestro canal obteniendo el cetro Antonella 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 tiene sus nalgas Felipe vamos a hacer algo más se va a sacar el vestido va a hacer algo no sé ahí está la así es ella espontánea natural nerviosa a veces como todos como todos somos tenemos un momento en la vida oye pero no en general vamos a tratar de hacer cosas que sean productivas digamos hacer una buena campaña música lo del bikini vacío sí ya eh que pa tenemos una repartija de lava el día martes vamos a agasajar a los periodistas ahora me dejo llevar realmente vamos a colaborar para que los periodistas y los gráficos puedan hacer su trabajo sin ningún inconveniente muchachos básicamente como siempre Felipe tenemos que despedirles está hablando ya como un estadista muchas gracias queremos despedir a nuestra candidata y también a Felipe Avello por su gran campaña la canción preciosa que hizo muchas gracias muchachos pero sí cambiaron de tema ya en nuestro programa vamos a ir con esta siguiente pregunta Antonella ofrece ayudar mucho